Hola, buen día, un saludo muy especial a todos mis seguidores en las redes sociales que nos acompañan día a día, divulgando y viendo y escuchando lo que yo comunico todos los días Bueno, un saludo muy especial a las comunidades de Colonia Victoria, El Dorado, Delicia, Amado Alicia Kilómetro 4, Esperanza y todas las provincias de Misiones Un saludo muy especial a la ciudad de Nueve de Julio, a ver si arruinamos caminos allá en el barrio Inmaculada Bueno, vamos con lo último que pasó Todo, la verdad, me disilusionaron un montón la gente, bueno, de esa gente que gastó fortuna para traer a el grupo La T y La M, ¿no? Estamos hablando del doctor Rodrigo Durán y María Cristina Bondera, ¿no? El candidato a intendente y la candidata a primer concejal Bueno, impresionante el gasto que hicieron, terrible, terrible gasto Más de 20 millones de pesos en inversión Vuelos privados, en set privado Un gasto promedio de 5 a 6 millones por vuelo y de vuelta a 2 Impresionante los gastos Y lo peor, que fue un fracaso rotundo Rotundo porque no llegaron a llenar la cancha de Guaraní, ¿no? Ni siquiera pudieron hacerlo, impresionante cómo estaba eso Nada, nada de gente Más allá de que algunos medios del Dorado lo quieran disfrazar la foto Difundan fotos, así como mucha multitud mentira Yo voy a subir a las redes para que vean la realidad de lo que fue esa juntada ahí, ¿no? De militantes, porque no creo que haya ido a la comunidad en general Es impresionante No llegaron a 5.000 personas, por lo que lo pude ver en esa foto ¿No? Impresionante Ojalá el doctor Durán utilice también así cuando hay una emergencia sanitaria Un set privado para enviar a un niño, una señora, una persona a Buenos Aires No a algún hospital, qué sé yo, a Garrahan Así, ¿no? Ojalá que se haga de la misma forma Pero fue un fracaso terrible Impresionante El grupo La Teila M que vino, ahora entiendo que La Teila M lo único que pudo llenar fue esa vez porque estaba la selección nacional Pero la verdad La Teila M, un fracaso, no llegó a convocar a 5.000 personas en la ciudad de El Dorado en donde somos más de 120.000 habitantes Impresionante La Teila M, un fracaso total en El Dorado Misiones, no llegó a convocar a 5.000 personas Bueno, ahí está el poder del convencimiento y ojalá los que gastaron esa plata puedan utilizarlo en sanitario Recuerden, los muchachos del grupo La Teila M De que ahora cuando ustedes usan la plata Recuerden que pudo haber sido esa plata que ustedes se llevaron Pudo haber sido de un suelo De alguna medicación que ahora va a faltar en el Hospital San Miguel Dorado O alguna conexión para algún electrodependiente de la CEL El Dorado Bueno, Multimedios, Misiones, Ciudad, Miguel Alfonso, periodista